Ayer tuvimos la entrevista con José Juan Espinosa, en el que... Ese fue un chiste. Ese fue un chiste. Ese fue un chiste. Tuvimos la entrevista con José Juan Espinosa, en el que Selene, pues, dijo, no, pues si José Juan ya lo dijo todo, ya aceptó que fue un error, que fue un accidente. Pues suéralo, nadie dijo que era un accidente. A ver, a ver, a ver, Arturo. Rueda, si vas a tergiversar las cosas, esto está jodido. Lo que sí dijimos fue, ya está aquí José Juan, ya aceptó que su policía cometió un error, que va a estar en la cárcel y se acabó. Tú querías que José Juan sacara los peritajes y demás. Los peritajes ya salieron hoy. A ver, Arturo, nadie dijo que fue un error, que fue un accidente. Nadie, nadie en este lugar, nadie dijo. Desafortunadamente, hoy la Procuraduría de Víctor Carrancá le da un vuelco a este caso, y ese caso, Zeus, Selene, es que fue un homicidio doloso. No hubo tal accidente. Sí, de hecho, eso fue lo que se dijo ayer. Pero creo que el propio José Juan dijo un homicidio. A partir de esas conclusiones, se presume un encubrimiento de José Juan. Espérame, 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 espérame. Que lo podría llevar a ser destituido por el Congreso. Es que nadie, en ningún momento... No, no, a ver, está bien, está bien. ¿Cuánto están pagando por decir eso? Porque veo una nota de Keukir Castaño... No sé, pero a todo punto se le está ventando a José Juan y hacen bien por algo a decir. Cuando se avientan todos los medios a un político es porque hay lineal. Pero sí, está bien, pues así suelen manejarse, sobre todo los periodistas morenovallistas. Ya los leeremos mañana. Estamos indignados. Digo, a ver, yo no voy a defender a José Juan, ni voy a, mucho menos a un policía asesino. Bueno, no le puedo decir asesino hasta que la Procuraduría... Ya le dijeron. Bueno, entonces ya es asesino. Sí, pero yo recién mañana, Jesús. Bueno, pero lo que voy es, aquí nadie dijo eso. Aquí nadie defendió, que no inventes chismes, Arturo. Vamos a ver, tenemos parte de la entrevista... Ya estás actuando como parte a una persona. ¿Has planteado una indemnización, José Juan, a la familia? Bueno, he platicado con ellos, he estado en permanente comunicación con don Fernando, con don Guadalupe. Sé que ofreciste pagar los trámites funerarios, el cederio, y ellos lo aceptaron. Pero has planteado una indemnización. No, nos solicitaron, nos solicitaron y pudimos resolver un lote en el Panteón de Jesús que se les dio, se les puso a disposición. A ver, el problema es si hay encubrimiento o no de José Juan Espinosa y su administración municipal. A ver, el ayuntamiento ya emitió sus peritajes y dijo que el policía... El ayuntamiento no emite peritajes. Ah, entonces, ¿cuál sería el encubrimiento? La Procuraduría General de Justicia dice que el homicidio de Ricardo Cadena ocurrió cuando... Cuando ya lo tenía sometido y le dio un balazo a sangre fría. Pero José Juan... Pero José Juan, ¿cómo podría saberlo y encubrirlo? Es lo que quiero saber. Por las horas que pasaron entre la presentación del sujeto... Que huyó y que él mismo dice, huí de la escena, entregué mi arma, huí y después regresé a entregarme. Y según entendí por lo que dijo ayer José Juan, se entregó todavía dentro de las horas antes de declararse, supongo, prófugo o buscado o... Por eso, pero se entregó. Se entregó y hasta donde sea, la entrega te reduce además muchísimo la pena, un poquito más de la mitad de la pena que vaya a sufrir. ¿Cuál es el encubrimiento? Y si todo es tan claro, como dice Selena Rios, ¿por qué hoy Eukir Castañón...? A ver, a ver, no contestes con tonterías. ¿Por qué? Porque tienen diferencias. A ver, yo solo quiero que me expliques porque te lo estoy pidiendo bien. A ver, según la mecánica de los hechos... Según yo las notas que leí es lo que te acabo de decir. A ver, según la mecánica de los hechos, el policía, como vimos ayer en la confesión, dice que hay una persecución, ¿no? Sí. Donde él choca con este chico que venía corriendo, se dispara el arma de cargo, ¿no? Él dice que es un accidente, todos pensamos que no porque nadie te dispara en la nuca. Lo pusimos en duda desde el primer momento, una bala mágica, ¿no? Que le disparó así. Sí, nos burlamos que la bala era como las de Angelina Jolie. Se fue a la nuca, exactamente. Pero el problema del encubrimiento no ocurre en el homicidio, sino ocurre en las horas posteriores. Cuando este policía, Yahid Mote, desaparece unas horas, José Juan sale a dar una conferencia de prensa donde dice... Donde le pide que se entregue. ...porque sí, nuestro agente está involucrado, le pide que se entregue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, lo que dicen los papás es que en el transcurso de esas horas, entre desde que se dio a conocer y le hablaron a la familia para decirle, aquí está el otro hermano, ahí, fíjese que su hijo, otro, Ricardo Cadena, está muerto y venga al reconocimiento, pasaron casi 24 horas después en los que se acomodó la escena del crimen para preparar la exoneración de este policía, Yahid Mote, exoneración, que hoy se derrumba porque la PGJ da otra... Para tirar la versión del policía. Pero es la versión del policía. Pero no es la versión ni del ayuntamiento, ni del alcalde, o sí. No lo sabemos. Vino ayer, ayer vino José Juan, si tienes ya preparada la entrevista, ¿por qué no nos pones la parte en la que él defiende al policía y dice, José Juan, que el disparo se le salió porque iba el policía con el arma en el pecho? Porque en ningún momento él replica la versión del policía. No, incluso él dice que no puede decir porque él no es ministerio público. Es lo que contestó, que tú querías que hablara como ministerio, que fue lo que peleamos después del programa, pero él no habló como ministerio. Porque dijo, yo no puedo opinarlo. Ayer también yo viajó a José Juan. No, no vino, no justificó a su policía. Ah, yo le pido que te entregues cuando el policía estaba resguardado por sus compañeros de la comandancia. Eso es distinto. Se supone que el policía estaba prófugo y que de ahí reaccionó y regresó. Eso es a lo que me refiero. No, es que eso no lo habías dicho. Eso te lo habías guardado. No. Si te guardas las cosas. Lo que ocurrió entre el homicidio del muchacho y la presentación del policía. Yo ya no voy a opinar porque me doy cuenta de que esto es un pinche teatro. Entonces, hagan lo que quieran. Digo, pobre la familia y los respetos. Pero además, ya vamos a ver que van a presionar. Vamos a ver en los periódicos la misma historia desde hace mucho tiempo. Ya, háganlo. Miren, el hecho es... Rafael no castigó a sus policías hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lo exigió. Aquí no los castigó, José Juan. Eso no se te olvide. No los castigó, José Juan. Está en la cárcel el tipo y se metió en Choluna. Y se metió en la averiguación previa. Claro. El meme, mira. Bueno. José es con acento. A otro punto que yo quiero controvertir aquí. Es, ¿por qué tanta rapidez de Víctor Carrancá para dar a conocer estas conclusiones cuando sabemos que Víctor Carrancá... También hubo rapidez cuando las cabezas de Marrano. Eso es a lo que voy. ¿Le podemos creer a Víctor Carrancá, el procurador de justicia de este estado, que vio una onda expansiva? Bueno, es que yo ya no entiendo tu postura. Primero estás con que el policía sí es culpable. Con que José Juan lo encubrió y con que ya lo dijo la Procuraduría. Selena, no censures mi ánimo de dudar. No, no, es que la duda está bien. No es el abogado del diablo. Censuras mi habilidad de dudar. La duda está bien. Bueno, tengo esa duda. Pero ahora ya te le están yendo a tu base. ¡Se van a matar! Víctor Carrancá hizo una investigación con Marranos y acabó concluyendo que una onda expansiva mató a un niño. A partir de ese momento, yo creo que ya esa Procuraduría puede decir todo. Y dentro de todo... Es que el problema es que yo no soy perito. A ver, ellos dijeron, la Procuraduría dijo, fue un cuetón y derechos humanos nacional, le echó abajo todo y evidenció muchas mentiras del Procurador, que fue a decir a muchos medios nacionales. Entonces, ahora, yo no dudo que el policía... Digo, yo no lo puedo acusar de asesino, sería una irresponsabilidad, pero no creo que haya sido un error. Yo creo que hubo dolor. Pero el policía solito aceptó. ¿Quién más va a hacer un peritaje balístico sobre el caso de Cholula? Van a agarrar otras cabezas de Marrano. O sea, por eso le preguntaba a Rueda. O sea, lo encubrió porque el ayuntamiento dice que el policía se tropezó y la pistola fue solita, giró y se le disparó en la nuca. Solo tenemos una versión. A ver, es que la versión más peligrosa de todo esto, Selena, sería que la Procuraduría General de Justicia da estas conclusiones tan rápidas, tan certeras, tan confiables, para hundir a José Juan Espinosa. Es que ahí es donde digo que se está politizando el tema. Entonces, ¿hasta dónde vale la pena? Bueno, no es que valga la pena, pero vamos. Al fin y al cabo, la gente, los pobladores, sus hijos, ellos son los afectados. Porque finalmente Carrancá, el diputado Eukid, José Juan, van a dejar de ser funcionarios. Pero el chamaco, ahora sí, como decía doña Lucha... Pues como decía la nota de cambios desde la corrección, ya está enterrado definitivamente. Pues por eso, y ahora sí, y las criaturas, ¿qué culpa tienen? ¿Cómo que se ha enterrado definitivamente? ¿Te permite por estar...? Oye, estoy preparando el siguiente bloque. Estás distraído, estás jugando. No, no estoy distraído. Y está bien, Arturo Rueda esta tarde quiere jugar. Escribió cambio. Enterrado definitivamente. Sí escribió cambio. No, no, no lo escribió, no salió así. No, dije, como estaba escrito antes de la corrección... ¿Y eso qué tiene que ver? No, 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 no. Lo que dice es que a la larga, los niños, ¿qué culpa tienen? A lo mejor, si no sabes, no opinas, ¿no escuchaste? No, los niños no saben. Digo, los niños, en este sentido, perdón, ya me perdí. Vamos a un corte en lo que Rueda regresa, va corriendo por su cerebro. Entonces, ¿Rueda no cree en la versión de la procuraduría? Yo tengo que dudar naturalmente. Bueno, hay que dudar. No ha sido una procuraduría consistente. Nuestro trabajo es dudar. La bronca, y la bronca es, ¿quién va a ser un segundo peritaje? A ver, yo llamo a la carnicería Carrancá para que hagan el peritaje. Vamos a un corte.